Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estáis viendo esto. Yo soy Sergio Salazar a la Torre, esto es Splendermania 3D, sección de How I Am Pilot Radio, la radio de los más peques y no tan peques, y concretamente segunda parte del vídeo que estamos haciendo al How I Am Speeder, he decidido llamarle, le habíamos dicho monovolumen, pues no es el Speeder. Un, digamos, es un aerodeslizador, que lo que va a hacer va a ser directamente, pues va a ayudar a los barcos a orientarse, va a reparar, va a ir con, posee muchas, muchas utilidades, ¿vale? Y va a ser de una gran utilidad. Lógicamente si posee utilidades, tiene que ser de una gran utilidad, Sergio, para de hablar, tío, vamos al rollo, vamos para allá. Bueno, vamos a ir a la pantalla completa, ¿vale? Ya estamos aquí en la pantalla completa, y lo habíamos dejado justamente aquí, no he querido ni tocarlo, ¿vale? Está justamente ahí. Ahora, lo que quiero que veáis es una cosa muy, muy, muy interesante, y es la siguiente. Si yo cojo directamente este, espera que se me va el modelo, si cojo este de aquí, ¿vale? Y le digo escalar, ¿vale? Vais a ver que me va a crear algo como si fuera un techado, ¿no? Y tal, va a ser bastante interesante, veis que lo que me mueve es eso. Pero claro, yo quiero dejar la parte de abajo exactamente igual, ¿no? ¿Vale? Más o menos ahí, podría estar justamente ahí, ¿no? Ponerla justamente ahí, que estuviera un poquito ahí o aquí. Bien, si yo la pongo así, vais a ver que me va a servir muchísimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora yo podría poder coger, por ejemplo, con las caras, vamos a ponernos aquí, para ponerlo más grande, a ver, espera que estaba tú pulsando la tecla que no era. Bien, yo puedo coger esta cara y esta cara de aquí y decirle que quiero excluir y excluirlas un poquito para allá. ¿Vale? Qué guapo, ¿no? Ahora yo, claro, pero eso no me vale porque el otro tiene que ser exactamente igual, entonces le puedo decir que quiero, a ver, control Z, sí. Es que muchas veces cuando le das ahí se te quedan vértices por ahí y te dan problemas. Vamos a excluir, lo voy a excluir, vamos a ponerle 0,5. No, escape. Control Z, control Z, ¿veis? Como directamente al ponerle excluir crea los vértices. Le vamos a excluir 1. Sí, 1 estaría bien, ¿vale? Ahora me voy a venir al otro lado y le voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a pinchar aquí y aquí y le voy a excluir 1. Espérate un segundo. Claro, he cogido los de atrás también. Voy a coger este y este y le voy a excluir 1. Ahí está, enter. Y estos, todos estos de aquí, este, 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 vale, bien. Vamos a ver muy bien, Sergio. Ese de ahí, vamos a pinchar fuera, no vaya a ser que haya cogido algo. Este, 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 este y este. Lo voy a excluir 1. Ahí estás. Y ahora me doy la vuelta a esto y con los otros le hago exactamente lo mismo, ¿vale? Voy a pinchar en estos de aquí y lo voy a excluir 1. Y el resultado ha sido directamente tener una especie de techado, ¿vale? Que le va a venir muy bien, ¿vale? Incluso hasta podría hacer que esta parte de aquí y tal fuera un poco más hacia arriba, ¿no? Es decir, que se elevara un poco más, ¿vale? Pues vamos a hacerlo. Vamos a coger justamente. Pero tendremos que mover los vértices. Puede ser que movamos los vértices o las caras. Vaya de aquí hasta aquí. Los voy a estirar, los voy a mover. Go. En el eje de la Z. Y 1. No era 1 exactamente, ¿vale? No era 1, era mucho menos. Voy a hacerlo a mano. Control Z, ¿vale? Ya lo tenemos. Hay que tener mucho cuidado. Voy a utilizar el frontal, ¿vale? Y desde el frontal le voy a decir que Go. En el eje de la Z. Y lo voy a elevar un poquito. Ahí estaría, más o menos ahí. Sería en medio, ¿vale? Vale. Ahora voy a coger justamente estos de aquí. Y los voy a estirar también un poquito. Todos esos. Haber cogido el que tengo que coger, ¿no? Sí. Todos estos. Y este de aquí. Y este, pero también estos de aquí. Porque tienen que estar a la misma distancia. Aquí lo difícil es saber cómo vamos a poner culete para poder verlo todo, ¿no? Eso es lo más difícil. Vale. Vamos a... Me gusta que esté un poco más así. Vamos a darle al frontal. Y le vamos a excluir solamente. No, no quería excluir. Control-Z. Y ahora miro aquí. Vale. Control-Z. Vale. Bien. Ahora sí. Ahora ya no tengo. Y hemos dicho que Go. Vamos a darle al 1. Y Go. Veis que me lo hace. No me lo está haciendo bien. Vale. Le vamos a decir que Go en el eje de la Z. Y lo elevo un poquito. Tenía que haber elevado también los otros de ahí, ¿vale? Pues si no, fíjate lo que me está quedando. Vale. Hombre, quedaría bastante bien. Porque si lo haces de esa manera, no. Pero le rompe un poco la estética, ¿vale? No quiero yo eso. Bueno, así está bien. ¿Vale? Así me ha gustado. Vale. No. Estoy pensando que por muchos arreglos que le vaya a hacer, uno tiene que tener la calidad de coger y decir, bueno, vamos a ver, Sergio. ¿De qué manera vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a poner esto? ¿Es así? ¿Queda bonito? ¿Cómo lo cambies y tal? Pues te vas a cargar las cosas, ¿no? Bien. Vamos a pinchar justamente, control, perdón, con el alt. Voy a pinchar aquí para seleccionar, pero tiene que ser directamente las aristas, porque voy a seleccionar esa arista que tengo por ahí, que además se enlaza. ¿Veis que tengo seleccionada esa? Vale. Ahora voy a tener que hacerlas todas, las que hay alrededor. Esto es como tener mucha paciencia, ¿vale? Y ya están todas seleccionadas, ¿vale? Voy a ponerme aquí y le voy a decir que quiero escalar en el eje de la X. Ahí quedaría un poco, ahí le va a quedar un poco más, sí, escalarlo en el eje de la X. Ahora sí ha quedado bastante bien. Ahora, sí, pero no, escalar un poco más hacia afuera. A ver qué tal, sí, pudiera ser, pudiera ser. Ha quedado un poco raro ahí abajo y tal, pero ahí ahora voy a seleccionar las de abajo. ¿Las ha cogido? Vamos a ver, creo que sí ha cogido. No, hay que coger todas. Esta, esta, esta. Porque le quiero hacer así que esté como si fuera un diseño un poco indie, ¿vale? Creo que es indie, ¿vale? Nunca he sabido exactamente a cuál, pero yo le llamo indie, ¿vale? Lo importante que hay aquí es saber qué es lo que quieres hacer. Y le doy un escalado y un poquito hacia afuera. Ahora sí, ahora ya me queda más, más, más cabina, más, más bonito. Sí, es un poco, a ver cómo me ha quedado arriba. Desde arriba, sí, yo creo que queda bastante bien, ¿vale? Bien, ya hemos tenido esa cabina que va, que va a llegar a tener, ¿vale? Bien, tenemos que hacer una serie de alimentos y tal que nos van a gustar mucho, ¿vale? Pero antes de nada quisiera darle un poquito más de forma a esto, ¿vale? Veis que aquí hay una redondez demasiado brutal, ¿no? Y no puede ser eso, porque esa redondez le voy a poner en el test. Lo voy a intentar colocar exactamente en su sitio. Ahí estás. Y veis que esto no puede estar así, o sea, y tengo que irme justamente porque le quiero colocar una cosa ahí muy rara. Entonces tiene que ser un tanto más o menos así, ¿no? Es un poco más ladeado de aquí hasta aquí. Así que estos dos vértices tengo que hacer algo con ello, ¿vale? Vamos a hacerlo. Para ello tengo que estar justamente en Waveframe. Me voy a ir a los vértices. Voy a seleccionar estos dos y me los voy a llevar en cuanto al eje de la Z y voy a irlo subiendo. Uno, dos y tres. No sé, me está creando ahí una cosa muy rara. Ahora vamos a ver exactamente qué es lo que ha hecho. Así que tengo estos de aquí, ¿vale? Bien, tenía que haber cogido estos dos aquí también. Vale, pues entonces me vengo justamente aquí y tengo que seleccionar esos dos vértices de ahí también para que no me haga cosas raras, ¿vale? Bien, y le digo Go en cuanto a la Z y me los llevo un poco hacia arriba. Ahora sí está teniendo más o menos lo que yo quería. Yo creo que va a estar más o menos por ahí, ¿vale? Vamos a ir al 1. Vamos a Go un poco en el eje de la Z. Un poco ahí, a ese nivel de ahí, para estar bien. No quiere. Ahí estás. Vale, lo estamos haciendo un poco a ojo. Eh, ¿qué has hecho? Vale, ya está hecho. Eso ya lo tengo ahí un poco ubicado. Incluso hasta me va a permitir que estos dos, para darle una mayor credibilidad, se me vayan un poco hacia arriba, ¿vale? Estos vértices los voy a subir Go en el eje de la Z. Subirles un poquito hacia arriba. Yo creo que estaría bastante bien. También podría hacer una cosa, mira, este vértice y ese otro de allí al fondo, ¿vale? Que son esos dos, los podría subir hacia arriba también. Go en el eje de la Z y subírmelos un poquito más hacia arriba. Vale, ahora voy a coger este vértice que tengo aquí. Pero claro, si lo hago a ojo no me vale, ¿vale? Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a situarnos en esta de aquí. Y le digo que quiero Go, es que si no, no tengo el control. Esto es lo que vamos a subir 1, 2 y 3, ¿vale? Para que quede por ahí. Entonces, Go en el eje de la Z y le digo que 3, ¿vale? Bien. Ahora voy a coger lo mismo, pero para estos dos vértices. Ya sabéis que trabajar con los vértices es muy útil, ¿vale? Esos dos que ahora se quedan ahí. Y le voy a decir Go en el eje de la Z y le digo que 2. Y ahora voy a hacer lo mismo para estos dos que quedan, que son estos de aquí. Este y este. Espera, a ver si he cogido uno que no era. S y S. Y los voy a subir. Go en el eje de la Z y le digo que 1. No sé si me va a llegar a gustar. No, creo que no lo voy a hacer así de esa manera. Eso se van a quedar tal cual. Con lo cual estos de aquí, sí. Debería, para que no me creen, este vértice. Y ese vértice tendría que bajarlo uno. A ver, 3. Sí, hay que bajarlo un poquito. Go en el eje de la Z y bajarlo un poquito más o menos a la mitad. ¿Vale? Para que tengan más apariencia tendremos que hacer exactamente lo mismo con los de arriba, ¿vale? Es decir, con este, que es el y este. Yo creo que modificando esos dos vértices de una manera sutil, go en el eje de la Z, de una manera sutil, puedo conseguir, justamente, moviéndolos para, ahí está. Puedo conseguir el efecto que yo quiero, una especie de redondez, ¿vale? Ahí estaría. Incluso hasta, fíjate, si me apuras un poquito, hasta bajaría esto un poquito más. Tanto este como este y este y este. Lo bajaría, bueno, estabas hablando de que te forma esa cara, ¿vale? Si selecciona los vértices, estoy trabajando con esa cara. Y le voy a decir que go en el eje de la Z y que baje un pelín más. Ahí estás. Y ahora sí, ahora ya tiene una apariencia un tanto especial. Incluso estos de aquí no me llegan a... Bueno, sí, lo vamos a dejar por si me gustan. Me gusta así. Vale, ahí lo tenemos. Tenemos ahí esa forma. Vamos a ver cómo ha quedado en el sólido. Y vemos que directamente ha quedado bastante bien. Tengo que hacer exactamente lo mismo con estos de aquí, ¿vale? Subirlos, ¿vale? Irlo subiendo o dejarlos o lo que sea. Pero tengo que hacer algo extraño para que no sea... Fijaros en el 1. Me queda así como demasiado... No sé. Y quiero darle una cierta redondez, ¿vale? Así que voy a situarme justamente en la Z, el waveframe. Y vamos a empezar con estos y con estos. Decíamos que le habíamos subido 2. Pues voy a decirle go en el eje de la Z, 2. ¿Vale? Muy sutil. A estos de aquí, estos y estos... Le voy a subir... Espera, que no me coja ninguno que no debe de coger. Estos y estos. Le voy a decir que quiero go en el eje de la Z y que suba 1. No, tiene que bajar un poquito más. Control-Z. O baja un poquito más o esto lo subo. Creo que le voy a subir más estos más, ¿vale? Este y este. Le voy a subir go. Que se me va, se me mueve el modelo. Y le voy a decir go. Go en el eje de la Z y 1. ¡Hala! Mira dónde vas. Espera, control-Z. Vale, voy a coger de nuevo estos de aquí. Y le digo que go en el eje de la Z, 1. Ahora sí parece que más o menos viene bien. Aunque yo necesitaría más redondez por aquí. También, ¿vale? Así que voy a hacerlo. ¿Vale? Para empezar, este de aquí. ¿Vale? Y este de aquí. Bueno, ese de ahí lo voy a desplazar hacia la derecha. Vamos a ponerle que 3. Sí, porque hay 1, 2 y 3. Vale, bien. Go. Pero esta vez es en el eje, no de la Z. Go en el eje de la X. Y le voy a decir que 3. ¿Vale? Bien. Y ahora voy a coger este. Y le digo go en el eje de la X, del ancho, menos 3. Para que se vaya al otro lado. Muy bien. Ahora cogemos estos de aquí. Y le digo go en el eje de la X, 2. ¿Vale? Ya veremos luego qué es lo que ha pasado ahí. Ya veremos luego qué es lo que ha pasado ahí. Y go en el eje de la X, menos 2. Y ahora tengo que hacerle justamente lo mismo. Voy a coger estos. Voy a coger estos y estos. Y le digo go en el eje de la... No, este no. No, este no. No quejía a ese. Quejía a este. Y a este le digo go en el eje de la... Podríamos decir el eje de la X y que fuera... Si yo le pongo 2, me va a quedar por ahí y no me queda bien. ¿Vale? Escape. Go en el eje de la X, que es el ancho, y le digo que quiero 1. ¿Vale? Y ahora tendré que modificar eso para ver que go en el eje de la X... Menos 1. Para que vaya al otro lado. Bien. Eso no funciona por una sencilla razón. Porque yo tengo esto de aquí y esto de aquí que tenía que estar más para allá. Para que tenga más aspecto de redondeado. Así que me lo voy a llevar al otro lado. Go en el eje de la X, menos 3. No. No funciona con menos 3. Go en el eje de la X. A ver. Son 1 y 2. Este de aquí le vamos a poner como 2. Go en el eje de la X, 1 y 2. Cada cuadradito. Ahora sí, ahora ya ha empezado a parecer algo curioso. Este es Go en el eje de la X y que se venga por aquí. ¿Vale? Le va a dar un aspecto mucho más serio. 1 y estos de aquí, le digo Go en el eje de la X y que sea 1. Ahí estás. ¿Vale? Bien. Perfecto. Ya tenemos eso. No le funciona por este de aquí. Go en el eje de la X y que me mueva. Yo creo que vamos a mover un poco más. Y este otro de aquí, Go en el eje de la X y le ponemos un poquito más aquí. Con lo cual me va a permitir que este de aquí moverlo un poquito más. Go en el eje de la X. A ver si luego me acuerdo. Ahí está. Más o menos un poquito más. Ahí. Vale. A la mitad. Pues vamos a hacer lo mismo. Este de aquí, ya no me acuerdo de lo que habíamos hecho. Go y lo voy a mover en el eje de la X. 1 a la derecha era. Sí, creo que sí. Aquí, Go en el eje de la X, 1. Y este Go en el eje de la X y tendría que estar a medio. ¿Vale? Ahí puede ser. Vamos a ver si lo he puesto bien. Sí, yo creo que sí que lo he puesto bien. Ahí estaría. Muy bien. Ahí lo tenemos. Ahí ha quedado bien. Me ha quedado perfecto. Vamos a ver cómo ha quedado y tal en el sólido. Y estamos viendo que en el sólido ha quedado además bastante bien. Ahí hay una parte que a mí no me funciona, que es esta, que habrá que irlo modificando. ¿Vale? Vamos a irlo modificando concretamente este. Y este los vamos a bajar. Go en el eje de la Z. Y los bajamos un poquito. Más o menos ahí. ¿Vale? Estos dos. Estos dos. Go. Los voy a bajar en el eje de la Z. Un poco más. A ver. Go en el eje de la Z. Yo creo que sí. Sería de esos. Ahora tengo que darle un poco. No, pero me rompe la redondeza esa. Entonces lo que voy a hacer casi mejor es subirme estos de aquí. Pero no solamente eso, sino con el Z. Weirframe. Vamos a verlo desde aquí. Sería. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Estate fuera. ¡Fuera! Esto es aquí. Go. en el eje de la Z y subirlos un poquito. ¿Vale? Suavemente. Suavemente. Y míralo. Vale, bien. Ya ha quedado más o menos bien. Vale. Me falta un poco la redondez de la parte de arriba. ¿Vale? Vamos a irnos al 7. No me deje. No me deje. ¿Qué has hecho? ¿Te has hecho asqueroso? Ahí estás. Aquí. 7. Bien. Ahí tengo esto y tengo que darle una... Esta es la parte de adelante. ¿Vale? En la parte de adelante va a ser un poco... Todos estos de aquí. Estos que tengo aquí. Hasta que empieza... Ah, esa es la parte de atrás. La parte de adelante es la otra. ¿Qué has hecho, Sergio? ¿Qué has hecho? ¿Por dónde estás? Sí. La parte de adelante es esa. Le voy a dar la vuelta para poder trabajar mucho mejor y hacerme una idea más aproximada. Esta es la parte de abajo. Sería la parte de abajo. Vale. Bien. Ahora tengo esto de aquí y puedo trabajar un poco mejor. Estos de aquí. Hasta que empieza... Justamente yo creo que van a ser estos. Estos de aquí. Los voy a llevar go en el eje de la X y los voy a llevar 2. Pudieran funcionar. Y ahora estos de aquí. En el eje go en el eje de la X, menos 2. Ya más o menos. Espera, que lo he puesto al revés. Ahí estás. Se va cogiendo forma. La forma que yo quería. Sí. Me gusta. Me gusta como queda. Me gusta tu forma de morir, baby. Vale. Ya lo tenemos. Bien. Ahora vamos a hacer una parte, ¿vale? Que es... Bueno, esto, claro, lógicamente vamos a ver cómo habría quedado con el Z, el sólido. Y nos ha quedado una cosita así. Está bastante chula, ¿vale? A mí me gusta, así que es lo que cuenta. Vale. Esto de aquí me parece que lo vamos a hacer más plano, ¿vale? Estáis viendo que está como más... No sé, no me gusta mucho. Así que le vamos a poner al 3, el 7. Vale. Estas dos de aquí las voy a subir, ¿vale? Voy a subirlo para que... Pero también me los voy a llevar para acá. Así que tengo que decirle que este de aquí... No, desde ahí... Tienes que venirte a Warframe. Porque si no, fíjate, no te ha cogido el de abajo. Ahora sí. Esto es aquí. Incluso hasta podría hacer una cosa muy curiosa que es coger estos dos. Y le digo Go en el eje de la Y. Y lo voy a subir 1. Sí, con subirle 1 por aquí sería suficiente. Así aproximadamente. Si esto no lo van a construir, porque como lo construye, se hunde. Vamos a darle ahora Enter. Y ahora Go en el eje de la X. Y lo voy a mover 1 por aquí. No, no me gusta. Escape. Porque estos tienen que estar ahí. Entonces, a ver, ¿cómo lo hacemos los de arriba, quizás? Go en el eje de la X. Y me los llevo para acá. Para que sea más suavecito. Vale. Ahora, esto de aquí. Estos dos hemos dicho que voy a decirle Go hacia arriba, ¿no? Un poco hacia arriba, ¿no? Y hacia acá. Eso es lo que habíamos hecho, sí. Queda más o menos así. Pues así te quedas. Esto de aquí no me va a funcionar muy bien. Porque voy a señalar esos para bajarlo. Porque si no, parece que tiene ahí un meollo ahí. Y le voy a decir Go en el eje de la Y. Y que lo baje un pelín más. Ahora sí, hay una cierta redondez. Y este. Y este. No. Primero uno, luego el otro. Este Go en el eje de la X. Y que lo lleve un poquito para allá. Ahí me está creando la redondez. Y este Go en el eje de la X. Un poquito para allá. Y ya tengo la redondez que yo quería. Incluso hasta podría hacer que todos estos. Decirle que quiero un Go. Ah, no, no, no. Espérate, espérate. Ya lo tengo, ya lo tengo. Esto de aquí ahora sí funciona. Porque esto de aquí le voy a decir Go en el eje de la X. Y que se venga un poco para allá. Para que sea un poco más redondo. Esa es la redondez. ¿Vale? Y este de aquí. ¿Vale? Un Go en el eje de la X. Y que venga justamente por ahí. Y ahora ya tengo. No. Sí, sí. Tal vez. No sé. Creo que no. No hay algo ahí que no me funciona. ¿Vale? Este no lo veo a la misma altura. ¿Vale? Es por eso que no funciona. Un Go en el eje de la Y. Y me lo bajo. A ver. Tiene que estar más o menos ahí. Ahí estás. Bien. Perfecto. Ya los tengo más o menos ubicados. Lo que es el utilitario y tal. Bastante curioso. ¿Vale? Ahora. Esta parte de aquí es la que no me funciona. ¿Vale? Por esa parte de ahí. A ver que vea el modelo. No. No funciona o sí funciona. Sí funciona. Sí funciona. ¿Cómo no va a funcionar, Sergio? Claro que funciona. Va para ahí. ¿Vale? Y... Bien. Porque luego le voy a prolongar por ahí algunas cosillas. Vamos a ver cómo ha quedado en el sólido. Y ahí lo tenéis. Mira. Está quedando bastante chulo. ¿Vale? Ahora le vamos a crear aquí unos elementos y tal. Diferentes. ¿Vale? Que... Con todas las herramientas que va a tener. Así que hemos acabado justamente esta parte de aquí. No quiero hacer vídeos muy largos. Así que vamos a ponerlo aquí. Aquí habría que hacerle una puerta. Luego haremos la puerta, etc. Y todo eso. Y aquí quiero que tenga una especie de pequeño balcón. ¿Vale? A ver cómo lo hacemos. Pues nada. Lo vamos a dejar aquí. Un fortísimo abrazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la vista.